Música Hola mis bellezas, bienvenidas al canal Hoy les traigo este maquillaje que está bastante dramático, colorido Pero hermoso, bueno a mi punto de vista no sé ustedes que opinen Pero me ha gustado muchísimo, lo copié, no es exactamente igual a esta chica Ahí se ve mejor Me gustó muchísimo y pues bueno intenté recrearlo Solo que le hice algunos cambios y pues como pueden ver Yo puse glitter en donde ella solamente trae este Ahí se ve Solamente un color blanco o crema en shimmer Entonces yo decidí poner pues un glitter que me ha gustado muchísimo Y pues quiero que lo miren Se ve súper bonito, a mi me encantó Y pues bueno mis amores los voy a dejar con el resto del video Ya sabes si te gusta este video suscríbete, compártelo, dale like Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sin más preámbulos los dejo con el video Cuídense, pórtense bien, pásensela mejor Y hasta el próximo Un beso así a Tornadote Adiós 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!